Sé que es duro vivir de esta forma Ser un caballero de Atena o simplemente un chico normal En cualquier caso, vivir es un acto de fe Cuando sientas que la pierdes, mira a las estrellas Valientes, iluminan desgracias y felicidades Nunca dejan de titilar Mi hijo recibió una carta diciendo que en una aldea llamada Rodorio encontraría noticias de ti Es una carta extraña, Seiya Solo pido que sea cierto Seiya Sé que por mucho tiempo has buscado el paradero de tu hermana Seika sin éxito Tengo buenas noticias para ti Ve al mundo antiguo Aquel de templos blancos y cuna de civilizaciones Aquel consagrado a la gran señora de la guerra Te estaré esperando con las noticias que tanto anhelas Certeza tengo que tu conocido ingenio Ya debe haber hurgado un plan para intentar salvar la esencia de este mundo Sin embargo, grave sería que tú también desestimaras quién soy yo ¿O de quién soy hijo? Te advertí, ¿no es así? Esta vez fíate de mí, insensato ¿O acaso te glorias de pasados pecados? Te entristece mi corazón no solo por la suerte de esta tierra Sino porque veo a través de tus ojos, querida hermana Que tu alma llora por lo que ha de acontecer Mi honor está en riesgo si algo le pasa a la señorita Debo ganar a cualquier precio ¡No puede vencerme! Esta es mi única oportunidad para ser caballero de Atena No es digno de mí huir como una cobarde Ya tendré a la justicia divina Tan solo pensar y ponerle un dedo encima ¡Jamás! En la existencia divina